Para preparar la escalivada, colocaremos todas las verduras en una bandeja de horno con un chorro de aceite de oliva, sal, pimienta, ajos y viro blanco. Las cocinaremos unos 25 minutos a 180 grados. Cogemos el bonito y hacemos dos incisiones debajo de la cabeza y cola. Para poder sacar los lomos de una manera muy fácil. Quitaremos la piel y los colocaremos en una sartén con un chorro de aceite de oliva. Y lo cocinaremos al horno durante 20 minutos a 180 grados. Cuando las verduras estén frías, le retiraremos la piel y las cortaremos en tiras. Sacaremos el pescado del horno y lo desmenuzaremos en el bol, añadiendo aceite de oliva, laurel y perejil picado, para después mezclarlo muy bien. Y listo para comer.